Las regadas de la semana En esta ocasión hablamos de lo que dejó la primera jornada, y es que hubo una que otra sorpresita. Unos parece que se reconciliaron, otros hablan de un éxito rotundo. Algunos no lo comparten y unos más, inician con el pie izquierdo. Iniciamos con Dezo de María porque al parecer la gente volvió a los estadios. No sé cómo se me ocurrió venir a esto. Cuando nos casamos prometiste acompañarme en las buenas y en las malas. Tuvimos una asistencia promedio en la primera división de 70.48%. Sí, pero a mí no me gusta el fútbol. ¿Y eso qué? A mí no me gusta trabajar y siempre te acompaño a tu trabajo. Nos metemos a Cancún porque Lavolpe y Hugo respetaron el código de ética y se saludaron. Vamos, hagamos un trato, un pacto secreto de nosotros dos. El mensaje está muy claro en cuanto al tema del código de ética, deportividad, etc. Por tal motivo contribuimos y hay que dar ejemplos y no pasa nada. Le hace muy bien al fútbol porque ya creo que hay que respetarnos. Y bueno, hoy demostramos tanto Hugo como yo que hay un respeto a la afición, respeto al fútbol. Vamos, hagamos un trato, un dulce contrato que quiero cumplir. Decio, ¿qué opinas? Nuestra peleada la pasión con una serie de valores. Nos vamos al campamento del Atlas porque Mancilla fue clave con el gol de los Pumas. Y es que puso un pase de crack. Al final la gente se lo recriminó. El chileno abandonó la cancha con una serie de ademanes. Me están aguchando como si haya perdido un gol abajo del arco. Hoy te pido, señor, me vuelvas bueno. No, no, para el técnico no fue. Lo hablé con Juan Carlos y le dije, claro que no fue. Fue para la gente. No, Mancilla, mejor lo hubieras dejado así. Lamentablemente salió pase para Bravo, pero no porque lo haya hecho a propósito. Pájara, ¿cómo ves a tu pupilo? No me preocupa tanto Mancilla, sí la afición. Ya se lo dije, tiene que pedir una disculpa a la afición porque no se lo merece. Tampoco él. Y terminamos con el Tuca Ferretti porque le tiró al pacto de caballeros. Si los dueños de los equipos dicen, se acaba, pues de eso con la mano en la cintura dice, oye, se acabó el pacto. De seguro que no estás aplicando bien el reglamento, ¿verdad? Ay, no, mastiques así, parejo. ¿Qué pino de malo? Y es que Tigres quiere a Rivero si Cruz Azul quiere su lanita. Ahí sí se aplica la ley universal del fútbol, la FIFA. Pero cuando él quiere regresar, ya no se aplica esta misma ley, ahora hay otra. Usted siempre tiene excusas para todo, siempre. No, no, amiguito, nunca le eche la culpa a los demás. Se tendría que pedir una autorización a Cruz Azul y a ver si qué es lo que estaban dispuestos a cobrar. Ya entendí. A ver, ya cómo va a ser. Ay, esa voz me agrada, hasta me puse chinito parejosa. ¿Ves? El diálogo es primero. Se puso la del pueblo automáticamente. Después pago esto aquí, pago esto allá y bueno, bueno, y ahí sigo pagando para todos lados, ¿no? ¿Por qué les estoy hablando? Si a lo mejor ni me entienden. Estoy predicando en el desierto. Yo prefiero que me siguen chingando, diciendo que soy esto, que el otro está diciendo que soy buen entrenador. Estas fueron las regadas de la semana.